Bienvenidos un día más a Dragon Ball FighterZ, continuamos con el capítulo de Guerreros Enemigos Vamos a continuar con Freezer y sus amiguitos Que la verdad, este está bastante más interesante que lo que vienen siendo los otros De hecho, estamos en el capítulo 4, Freezer y Célula Que gran equipo, se va a venir un tremendo combate, a ver como hacemos esto Uno, dos, tres... Hay que hacerlo igual, osea son los mismos movimientos realmente Es difícil que te quedes sin pasos Es difícil El juego te mete miedo Van a hacer el baile Mejor la calma Si te queda en un ritmo Con este el ser humano Para表ar la felicidad ¿Puedes hacer lo que te permita a hacer? ¿Puedes hacer lo que sea? Y es tan especial Es un forma especial ¡Vamos a hacer lo que sea! ¡Vamos a hacer lo que sea! ¡Vamos a hacer lo que sea! ¡Que sea especial! No, no, eso es lo que sea Tanto después de que sea Llegamos a hacer lo que sea Bien Me acuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 No era eso, pero bueno. Probablemente no me dejó el barrio. ¡Os juego Nappa contra Nappa! ¡Sosokekin yo voy a ir recuperando vida porque el pobre... Me ocurren a un puesto fino. ¡Si pudiésemos coger el cuerpo de Trunks! Es que tiene que ser... No creo que dejen esto. Se debe ser para otra vez. Pero casi seguro, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Es que tío, son unos locos tío, de verdad tío, hombre, no podía faltar Buu, ¿que eres level 28?, bueno me he enfrentado contra Buu de level 30 Bueno, el androide número 21 queda a nivel 35, digamos, la puse cavilando No, 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 no Me mola, me mola el rollo ese de hacer el cachondeo al final del combate tío La danza esa me mola Pues se viene Celula Se viene Guerreros enemigos capítulo 4, Freezer y Celula, que gran equipo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ojo! Entonces tengo un celular en mi equipo. ¡Hombre! 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 性 Hunting! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Le vio de daskeeper! ¡Hombre! ¡Suscríbete! 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 Madre de lado Y encima si, modo científico Da un mal rollo aún peor ¡Ojo! ¡Tenemos al tito Célula! ¡Suscríbete! 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 Tenemos a Boss ¡Ojo! ¡Ese es el androide 18! Con Krillin y Drows Los dos de clones ¡Como hacemos esto?! Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Seis, siete, ocho ¡Tere, tere! Ya apareces aquí y hay más tutoriales, tío ¡Gracias a Dios, tío! Oye, Celu! Frieza様 y el asunto del mundo con los suministas. Frieza様 es al desempeño del fuego de la frieza del frieza en el maradón. Por lo que entramos en el frieza, yo, ¡decké el culo de todo! Me gusta decirle el culo del culo de solo, pero sin necesidad de decirle la culo. ¡Maldito! ¿Qué es lo que pasa con su cuerpo? ¡Oh, oh! Es una idea muy divertida, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Oye,珍しいこともあるものですね あなたが戦闘力の高い体を見逃すなの 申し訳ありません しかし、生理的に受け付けないのです あの色味といい、黒い反転といい なんだかカエルのようで おむだろな カエル? あ、そういうことですか 何の話をしているのか知らんない 私とカエルを一緒にするな だが、お前は運がいい 実行していたなら、お前の命はなかった チェイ、言わせておけば 見返したければ 少しは役に立つことだな 主要と目の前に敵もいる 貴様に言われるまでもない 人たちのメーダメーだ お前の戦です 私は誕生んでいくことができる 私はまだ戦わり 私は言わせていません え、インタルを試していない 勢ってもらって 人が勝ちます でも、もし... 疲れを! そこにく目をする No, 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 no. No, no, no. Es que es raro, ¿no? Es que son clones. Tiene que ser por eso. Tiene que ser por eso. No, no. No, no, no. Tiene que ser por eso. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Pi... pi... pico lo san! Vale ¡Get ready! Es que a ver, estos tres... A ver, Freezer se que lo ha manejado mucho online Pero los otros dos no, tío ¿Ves? Mira, parece que hace mucho... ¡Ups! ¿Van...? Ah... ¡ colon, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en contra de nosotros! ¡Suscríbete! A ver si esto no hay Esta guano eh Es el mejor de este no voy a decirles Ah no es el mismo A ver si has dado como distrao Vale King BAM bro ¡Vamos! 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 ¡Extraptive! El puto celula tío Son solo dos, eso porque están más rotos ¿Son solo dos tío? Acaso viene cinemática Es que es raro que están dos Bueno, no hay cinemática y nada Ah, hace problema Goza Tienes que bien ¡Ahora! ¡Vamos, Ador! ¡Nos lo siguen! ¡Oh no! ¡No lo siguen! ¡Kinju, sal ya, hombre! Vamos a... a enseñarles a esto... ...mobalque. ¡Ahora! ¡CA! ¡CA! ¡VAxi! ¡DA apply a veces! ¡¡CA! ¡CA! 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 ¡AH! ¡CA! ¡PA! ¡CA! ¡CA! ¡¡CA! ¡CA! ¡BAI! ¡ור Gotta caray a smartphone! Otra vez, ¿eh? ¡Celipado! ¡Joder! Al Ginju siempre la da la del atón, no entiendo cómo lo pueden hacer, tío. Pero siempre, ¿eh? ¡Pobrecillo, tío! ¿Y por qué no intenta hacer la ulti esta de cambiar de cuerpo, imagina? Tampoco estaba jugando de modo serio porque entonces no me cambia freaks, ¿eh? O a célula, hombre, mira, me voy a sacar solo a célula. Vamos a ver. This is a célula, célula... ¡Noное, tío! ¡Gracias! ¡Deban 되os,ío! ¡Gracias, balas! ¡Noantos! ¡Nootos, balas! ¡Nootos, balas... ¡Nootos, balas! ¡Nootos, balas! ¡No! 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 ¡ ¡Vamos a la pari! Destrucción final Destrucción final ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Siempre igual, ¿eh? Siempre masticando ruidosamente, tío. ¿Qué es eso? 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 No, no, no se puede hacer nada. No, no, no se puede hacer nada. ¿Qué es eso? 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 ¡Ojo que se viene! Había que sacarlo sí o sí Porque Estando malito como está 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 El siguiente paso es tu, Niju-Iichu. Es interesante, ¿verdad? ¿Tienes que hablar con la verdad? ¿Tienes que ver con la verdad? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa si te requiring? ¿Escuad en el Ironico? ¿Escuad en el Ironico? ¿Escuad en el Ironico? ¿Escuad en el Ironico? Es decir que no hay nada que tienen. ¿Se acuerdan? ¿No? Viene Krilin, pues entonces si viene Krilin ahora sí que está bien enlazado Si que está moviendo lo que no vio Goku Si, solo que cuando veníamos solo estaba celular ¡Oh, que se enfada otra vez! ¡Ojo que se enfada otra vez, Krilin! ¡SUSCRIBETE! ¡MUCHIETE! ¡Garaku! ¿Dónde hay más? ¡Para que sea! ¡Mira! ¡Mira! ¿Que es el objetivo? ¿Para que sea el objetivo de que vivas? ¿Este es el objetivo de vivir? ¿Este es el objetivo? ¿Este es el objetivo de vivir? Hmm... Se viene combate, ¿no, del tirón? ¡Oh! ¿Quién es? ¿Quién es? Son Goku y Krilin, ¿verdad? ¿Cállate? ¡Tienes un gran desafío,MP de esta opción! Y entonces, ¡Freeza! ¿En serio? ¡Cácarot! ¡Tienes que olvidar tu cosas de mi! ¡Kakarot! ¡Exacto! ¡Tienes que llegaran Bejiitas y el cielo! ¡¿Quién fue eso?! ¡¿Tienes que llegaste?! ¡H�la de mí! ¡No te traes! ¡18号 6! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!